Hola que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a ARGENESIS Bien, veis que tenemos aquí un mini ejército, dos carnos y un rex Porque hoy vamos a enfrentarnos a un brute, que es como un mini boss Que es el espino en alfa Es la máxima dificultad de la... Sabéis que tenemos gamma, que es la más fácil, beta, que es la intermedia Y alfa, que es la más difícil También sabéis que tenemos que hacer 58 misiones para poder llegar al boss final Bueno, 58 para el gamma Creo que eran 110 para el beta y... Yo sigo buscando animalitos Creo que eran 168 o algo así para el alfa Pero vamos, que al alfa no vamos a llegar Eso ya lo saben, está lo chino Yo me conformo con hacer el gamma Por poder utilizar la impresora tech Para poder hacerme la crío nevera Porque las crío poses me están fastidiando Lo bueno que tiene, que como no juego en servidor Pues las horas que tienen de vida las crío nevera Son horas de juego Por eso muchos me deciden jugar en server Y es que yo no me puedo permitir, entre comillas, el tiempo De estar en un server, ¿vale? Porque... Ya sabéis que tengo esta serie Tengo... La de Primitive Plus Y además tengo de otros juegos también Entonces... Si me meto en un servidor Necesito dedicarle más tiempo del que puedo, ¿no? Es que no sé si me entendéis Lo que os quiero decir Pues yo hay días que igual Estoy todo el día con Génesis ¿Vale? Grabo dos, tres capítulos Y otro día lo dedico a... A Primitive Plus Y otro día lo dedico a... A Gorrecon Que también lo llevo Entonces igual Desde que... Juego una vez a Génesis Hasta que juego la siguiente vez Pues igual han pasado tres días O cuatro Entonces si estoy jugando en un servidor Yo no puedo estar cuatro días sin entrar Porque cuando llevo ya no hay nada Así que de momento El tema del servidor Pues... Mientras que siga Llevando este nivel Pues no puedo Mientras que siga llegando Tres series No puedo Y a algunos os gusta Génesis A otros os gusta Primitive Plus Y luego también hay gente A la que le gusta El Gorrecon De vez en cuando Subo también algo de... De otro juego Entonces... Si os quiero tener contentos a todos Que por cierto Muchas gracias A todos los que os estáis incorporando nuevo Y desde luego A los que ya estáis De siempre Muchísimas gracias ¿Qué es eso? Sois los que hacéis grande un canal Nunca me cansaré de decirlo ¿Vale? Porque en realidad Sin vosotros Esto no tiene ningún sentido O sea Yo recuerdo la primera vez Que me puse a grabar Delante de un micro Y yo decía Pero bueno ¿Y qué voy a contar? ¿Qué les cuento? Si a ver ¿A quién le estoy hablando? Si estoy hablando Sola No estoy hablando con nadie Es súper difícil No os podéis hacer una idea De lo difícil que puede Llegar a ser esto ¿Vale? Lo que pasa es que bueno Ahora ya sí que Sé que estáis ahí Y ya parece que se hace Menos difícil No es que sea fácil Pero bueno Ya cuando sabes Que hay alguien Que te sigue Ostras Ya lo tenemos aquí Míralo Esperéis Ostras 2700 Puf Esperemos a ver Esperemos a ver No las tengo todas conmigo Menos más que los carnos Están también ahí Aportando su granito de arena ¿Vale? Y mientras que lo pillamos De frente Lo que pasa es que nos empuja No sé si os dais cuenta Es que nos empuja ¿Vale? Entonces Pero él sí que nos da Lo que pasa es que Nosotros le podemos dar Por cada vez que él nos da 3 o 4 Nosotros le damos 1 O sea que Fijaos la cantidad De letrericos amarillos Que salen Y en cambio del verde Ha salido bien poco Y mis carnos Que se han ido detrás ¿No? Qué champions son los carnos Es que son unos champions Mis carnos Mira Primera Primera fase ya Completada Mira nuestra casa No tuve yo donde hacerla ¿Sabes? No Que en mitad de la misión Comenzando está Pues yo pensaba Que no me iba a dejar construir Porque era Zona de misión Pero sí Sí me dejó En fin Cosas de art Bueno porque esta misión Tampoco es de carrera Ni Te pone en mitad de Igual si hubiera sido En mitad de una carrera Ahí sí que no te deja construir Pero bueno Bueno no sé Si me habréis entendido Cuando he explicado El tema de Lo del server Vale Que yo no voy a entrar A diario No entro a diario A jugar a art Vale No Igual ya os digo Igual Estoy un rato En uno Y otro rato En otro O igual estoy Y un día Un día lo dedico A Genesis Y otro día lo dedico A Primitiva Plus Y otro día lo dedico A A otro juego En fin Y yo quiero que estéis contentos Todos Y bueno Tenemos dos hembras De carno Cambiando de tema Me hace falta buscar Un macho Pero urgentemente Pero es que no lo encuentro O sea es que Ya os digo Es Súper difícil Bueno Súper difícil Vamos que yo no he encontrado Todavía un macho De un nivel Haber encontrado macho Pero de niveles 8, 9, 10 Es que eso es un churro Vamos que un poco más Y no nacen Entonces Yo sé que no me van a salir Niveles aquí de 200 Porque no lo tengo configurado Para que salgan niveles 200 Pero por lo menos Que salga nivel 80 Por lo menos que luego La cría sea Medianamente decente Porque me estoy temiendo Que en una de estas Vamos a perder a los carnos Y me va a tocar mucho La moral No tener repuesto O sea que También tengo la hembra Del alosaurio Que me hace falta Buscar un macho Alosaurio Pero es que Tengo que ir al Al volcán Que por cierto El otro día Fui otra vez Y Robé dos huevos Iba a decir dos pares No un par de huevos Uno de nivel 89 Me parece Y el otro El otro más bajillo Así que bueno Ya tenemos El que nos trajimos Que era de nivel 92 Que se ya Así que lo sacamos Tenemos Un huevo De nivel 89 Que tengo que sacarlo Ya está aquí Este también Otra vez Madre mía De dos mil y pico Que pega En alfa Hay que llevar A los dinos Super chetado Porque No veas Como pega Lo bueno es que Puedes llevar Pues lo visto Bueno Parece ser que No te pone Impedimento De que lleves Todos los que quieras Desde luego Pero vamos Es que Como para que te lo pongas De dos mil ochocientos Y pico Y de tres mil Que pega Madre mía De mi vida Yo no sé Sabes que Mi Rex Lleva Trescientos mil De vida Pero No sé yo Míralos Míralos Que champions No hace falta Buscar un macho De alosaurio También Pero es que Tengo que ir al volcán Ya lo he dicho ¿No? Sí Ah sí Os estaba contando El tema de A ver Cómo van de vida Primero Antes de Bueno No está muy mal Un tercio de vida Y llevan dos combates O sea que Ya no queda uno Y este tampoco va tan mal Bueno Vamos a ver Cómo terminar Espero que volvamos los tres Pues eso Que hace falta Me hace falta Sacar el huevo El de nivel 89 Creo que era 89 Y Y a ver El que tenemos allí Es hembra Si nos sale un macho Pues mira Ya tenemos la pareja Y el otro de nivel más bajo Lo podemos utilizar Para domesticar un basilisco Por ejemplo Yo creo que con uno Se domesticaría Lo que pasa es que Me da repelú El basilisco De verdad Un poco de repelú Además Basta que yo vaya a buscar El basilisco Para que no haya basilisco Ese día Con la suerte Que tengo buscando Buscando a Dinos Es que es imposible De verdad Llevo desde que encontré La hembra De alosaurio Llevo buscando un macho Pues todavía no me he encontrado Si he encontrado De niveles súper bajos Es como con los carnos Que llevo Pues prácticamente Desde que empiezo La serie Buscando un macho De nivel Medianamente decente De carnos Y no lo encuentro Así que Y me hace falta También ir a la luna Y conseguir un par De hembras De rex Bueno un par de ellas No yo con una Me conformo Lo que pasa es que he ido Y bueno Cuando fui a por el El ambergris No conseguí Ver ni un rex Creo Como si vi uno Fue de nivel súper bajo Ahora mismo no me acuerdo ya Y cuando he ido Ya os digo Que es que son De niveles Bajísimos Esto es lo malo Que tiene el rex Que le cuesta maniobrar Madre mía De mi vida Parece un trailer De 18 ruedas Es que esto es Pero es un macho Oh Ya está aquí Y son sarcos No ¿Qué son? Dimetrodones Ah dimetrodones Y un bariano Uy 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 Madre mía Que cantidad Oh Dios como nos está zumbando Madre mía Madre mía La que nos está dando Y esto es lo que os digo ¿Veis? Como nos pille de costado Estamos perdidos Imagínate Ostras Fijaos el tamaño Que tiene En comparación Con nuestro Con nuestro rex Esto es que es un Un espino Multiplicado por No sé cuánto Vamos Porque Dios Como nos pille de costado Estamos perdidos Por eso me he traído A los carnos Porque si nos pilla de costado Los carnos le siguen dando Porque ellos sí que maniobran bien Pero el rex Oh no 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 Tío He perdido un carno Oh No No me lo creo Bueno Pues nada Hemos perdido un carno Es lo que llamo Es lo que llamo casado No me lo puedo creer Jo Y el loot El loot es un churro Desde luego se lo han currado Bien poco con el loot Porque vamos Que tengo ya Pues no sé 300 monturas De De giganotos Y todavía no he visto Ni un giganotos Lo que pasa es que las tiro Porque va que quiero yo Tantas monturas Encima ni siquiera las puedo Picar en la picadura Porque si todavía las pudiera Aprovechar Pero es que encima A ver Que yo no voy a tener Si tengo un giganotos Alguna vez Que cosa que dudo bastante Tendría uno No voy a tener 300 Entre otras cosas Porque no hay Así que Esto es un rollo Y he perdido mi carno Cachis en la mano Pues nada Nos va a tocar ir a buscar otro Ahora ya sí que sí Ya sí que sí Y si es macho Mejor Aunque ya me parece Que me voy a conformar Con lo que sea Que sea macho Que sea hembra Así que Pues nos vamos a ir Y tú como vas de vida Bueno lo que voy a hacer Es que me voy a ir ¿Vale? Me voy a subir a este Los nivelitos Estos van a ir A daño y a vida A full Y Me voy a dar una vuelta A ver si encuentro Un machito De un nivel decente Y si lo encuentro Pues Volvemos ¿Vale? Entonces Vamos a hacer eso Porque no voy a tener Dando vueltas por el mapa Una hora Así que A ver Si lo encuentro Bueno pues ya hemos encontrado Ahí No es un macho Es una hembra Pero bueno Es un carno Al fin y al cabo Que es la idea ¿Y por qué carno? Y por qué no Yo qué sé Porque me han gustado Los carnos Se han portado bien También tengo que buscar Ya os he dicho El macho del alosaurio Pero Entre el bioma Del volcán Y el bioma este Prefiero este Os voy a engañar Lo que pasa Es que El que hemos perdido Justamente Era el del volcán Así que bueno Ahora Lo que podemos hacer Es ir al volcán Y buscar un macho A ver si lo han encontrado Están en pasivo Estos dos O sea que no temáis Que no le van a atacar Es una hembra Nivel 86 Bueno Pues Se levantará Si todo sale bien Con 43 niveles Bueno 43 o 42 129 Por ahí ¿No? Más o menos 128 129 Si nada Lo Prohíbe Lo impide Perdón A ver Yo creo que este Tenía carne De primera Y Lo que voy a hacer Es Acercarme A una distancia Prudencial Vale Para tenerlo Controlado Pero que no Que si algo Me ataca a mi Que no le vaya a dar A él Porque como Le dé a él Ya la hemos liado O sea que Entonces Vamos a ponerle La carne Y Lo que voy a hacer Es que Espero A que se despierte ¿Vale? Porque no voy a tener aquí Una hora Viéndolo Comer Vale Y cuando Cuando se despierte Volvemos Vamos a llevarnos Al carno De aquí Y vamos a ponerlo Dejo A una distancia Prudencial Porque las hormigas Son Un fastidio total Y como me ataquen A mi Lo malo es que le den A él Y la lié Así que bueno Volvemos cuando esté A punto de despertar ¿Vale? Pues ya estamos aquí Ya está a puntito De despertarse Le falta 0,2 Así Bueno Ya está aquí Al final ¿Qué nivel se ha quedado? Bueno No está mal No está mal Vale Eh Bueno Pues yo creo que Nos vamos a ir a casa Los voy a poner En criopo Porque no me fío Del teleport La verdad No os voy a mentir Y Sí Los voy a meter En la En la criopo Que por cierto Me hace falta ya Hacer el boss Pero claro Es que necesito 58 misiones Es que es una barbaridad Para poder hacer El boss Gamma Para poder hacerme La crío nevera Porque si no No tengo Posibilidad De hacerme la crío nevera Porque tengo La impresora Pero no la puedo usar Hasta que no aprendas El engram No te dejas Usarla O sea que Bueno A ver este Que tiene aquí Que valga la pena La quitina Y las flechas Vamos Lo demás La quitina Porque a la hora De hacer cemento Es lo que más falta Hacer Así que bueno Pues nada Nos vamos ahí A la nieve A la casa De la nieve Aunque me he dejado Criopo ahí En la nevera Esta Tenía que pasarme A recogerlas Pero bueno Ya vendré otro día Nos vamos ahí A la nieve Vamos a poner Al Daedon Que vaya curando A los Karnos Y al Bueno al Rex Al Rex Creo que me voy a ir con él A dar una vuelta Por comida Porque el Daedon Seguramente Que Seguramente Que no tendrá comida O si tiene Tendrá Poquita Bueno pues ya estamos aquí Que transporte Que transporte siempre me marea Espero que estéis llevando bien el tema de la Lo diré De la cuarentena Eso De la cuarentena Y bueno si esto sirve para estos vídeos sirven para que estéis entretenidos Pues mira me alegro mucho por ello Pues mira me alegro mucho por ello Así que bueno Hay que tener paciencia Es que no hay más Es paciencia Y ya está Esperar a ver si esto Conseguimos controlarlo Y nada No nos queda más Que esperar Y tener paciencia Yo espero que por lo menos Os entretengáis un rato Con mis vídeos Y bueno pues lo he dicho Que vamos a dejar aquí Si con el red me voy a ir ahora De cacería Me hace falta carne Entonces voy a dejar A los carnos aquí Que el Daedon los vaya curando Claro lo que pasa es que ahora solo puedo sacar uno Vale si voy a sacar el que ha luchado Que es el que tiene más falta de vida Claro porque ahora tengo que esperar Para poder sacar el otro Vale Bueno pues vamos a ver si este quiere curar Algunas veces esto no funciona Vale le da y no hace nada No sé por qué Pero bueno te sube Y le fuerza la curación Y ya está Botón secundario Por si tenéis dudas Y bueno pues nada Que lo he dicho Dejamos aquí a nuestro Daedon curando Y Y lo vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que os esté gustando la serie Si es así pues ya sabéis Dejad un like Suscribíos Os recuerdo que también estoy en Mixer Por si queréis seguirme en Mixer Sois bienvenidos también Me gustaría mucho Que estuvierais en algún directo Para poder interactuar Y eso con vosotros Pero bueno que si no Ya sabéis que en Youtube Mientras que pueda Lo vais a tener Y además aquí ya lo tenéis resumido Vale Os ahorráis el paseo del pantano Buscando el carno Y nada Pues lo he dicho Que nos vemos en el siguiente capítulo Que tengáis paciencia Y nada A esperar que esto pase pronto Hasta luego Que nos vemos en el próximo capítulo Que nos vemos en el próximo capítulo Que nos vemos en el próximo capítulo Que nos vemos en el próximo capítulo